Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar un guiso de pulpo con papas. De una manera muy fácil. Se hace solo, mientras nosotros podemos aprovechar para hacer otras cosas. Lo primero, vamos a rehogar el puerro y la cebolla picados finamente en un caldero con un poco de aceite de oliva caliente y le damos un toque de sal marina. Lo dejaremos a fuego lento unos 15 minutos aproximadamente. No hay prisa. Mientras, lo que podemos hacer es cortar el pulpo. Lo hemos congelado y descongelado previamente para romper las fibras y lo que vamos a hacer es separar en trozos de bocado. Lo cortamos por la mitad, separamos cada uno de los rejos y a partir de ahí lo vamos a cortar en trozos aproximadamente de un centímetro, centímetro y medio. Vamos a desechar la parte de abajo. Así, más o menos de este tamaño. Cuanto más pequeño menos nos costará hervirlo. Bueno, pues así. De este tamaño vamos a proceder igual con todos los rejos. El sofrito ya está hecho. Así que añadimos el tomate y vamos a rehogar todo junto durante unos 5 minutos. Mientras hemos cortado las papas en trozos más o menos granditos, nos tiene que aguantar la cocción por lo mismo que el pulpo, unos 20 minutos más o menos. Añadimos las papas al caldero, una cucharadita de pimentón dulce y vamos a mezclar todo. Acto seguido vamos a añadir los 100 mililitros de vino blanco seco, medio vaso más o menos, y un poquito de agua que no llegue a cubrir del todo las papas. Luego el pulpo va a soltar también agua y nos va a quedar el guiso perfecto. Removemos bien y ahí en ese punto añadimos el pulpo. Vamos a rectificar de sal. Mezcalaremos bien y dejaremos que se haga durante aproximadamente unos 20 minutos. Y ya no tenemos que tocarlo para nada más. Simplemente, una vez que arranque a hervir, al poquito vamos a ir retirando las impurezas. Es esa espumita que queda por arriba del guiso que no nos interesa nada. Eso es. Y dejarlo en 20 minutos aproximadamente. 20-25 estará hecho y las papas también en su punto. Un pulpo guisado con papas. Se hace fácil, se hace solo y está espectacular. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.